Venga, la casa donde nos refugiamos estaba llena de fantasmas y llamó Miquel Jiménez. Entonces, aquí las subordinadas adjetivas no tienen que llevar el que siempre. Entonces, esto es de ahí. Subordinadas adjetivas, que no sé todavía qué función tiene. Bueno, sí, la función de esta la tengo. Ahora, esto es un talma nominal, objeto, un talma verbal, lleno de fantasmas, sería un talma adjetiva. Fíjate que un talma adjetiva también puede llevar un talma adjetiva, que sería complemento del adjetivo, no del nombre del adjetivo. Y ahora, si yo tuviera que poner esta ración, ¿cómo la pondría? Nos refugiamos en la casa. Nos refugiamos en la casa. Molto pene. Nos refugiamos en la casa. En la casa, ¿qué función tiene aquí dentro? ¿Qué función tiene aquí dentro del adjetivo? Ah, ¿qué función tiene aquí dentro del adjetivo? Sí. Punto cesto B. Con nombre relativo. Complemento a una cédula. Nosotros. Sujeto omitido. Estoy leyendo la subordinada. nos refugiamos el verbo presentamos verbal esto todo entero presentamos verbal predicado verbal y esto es un determinante de un nombre dentro del sintasma nominal este y el suelto y una más con el cuyo ahí me gusta el cuyo